Mi nombre es Julia Piñero Martínez y soy alumna del Máster de Sexología Sanitaria de Sexpol y soy médico residente de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, estoy en el último año de la residencia y hoy vengo a hablar un poco con el título de tu médica de cabecera, voy a intentar hablar en femenino plural, voy a intentarlo, a veces igual se me escapa el masculino que lo tengo super integrado en la cabeza. El papel que tenemos las médicas de cabecera en la consulta de primaria acerca o a la hora de abordar dificultades sexológicas o problemas relacionados con la sexualidad. Un poco por ver qué papel tenemos ahí, si podemos aportar algo a la sexualidad, a las consultas sexológicas, también un poco conocer cuál es nuestra formación, cuál es la formación de la médica de cabecera cuando vais al ambulatorio, de qué recursos disponemos en la sanidad pública y sobre todo un poco para justificar la necesidad de una formación a las profesionales sanitarias. Bueno, esta charla tiene un, o sea, hay algo de subjetividad porque obviamente me he centrado un poco también en mi experiencia laboral y al final en mi comunidad autónoma. Yo trabajo en un centro de salud muy pequeñito, de un área muy rural de la comunidad valenciana y en la sanidad pública, tanto de recursos y de formación y todo esto, pues varía mucho. Varía mucho en comunidades autónomas, varía mucho en el hospital donde te especializas, varía mucho en el área de salud que trabajes. Entonces, bueno, pues eso también tenerlo en cuenta porque igual hay gente que también es médica de familia y lo que yo le cuento no lo comparte y lo entiendo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que vamos a hablar, la formación de las médicas de familia, un poco el contexto de la consulta, cuáles son las dificultades sexológicas a rasgos generales que pueden venir a la consulta, un poco el manejo que podemos hacer con ellas y la importancia de la formación a profesionales sanitarios. En cuanto a la formación, pues bueno, hablando del sistema educativo y sanitario público, que es donde yo me he formado para ser médica, pasas por la ESO y el bachillerato, después por la universidad, son seis años de carrera y después la formación especializada donde hay un examen MIR, que es examen que te da la posibilidad de acceder a elegir diferentes especialidades dentro de la medicina. Y después está la formación en sí, que en el caso de la medicina familiar y comunitaria son cuatro años de especialidad. Entonces, bueno, concretando un poco cuál es la formación que recibimos sobre sexualidad a lo largo de nuestro recorrido formativo y profesional, pues en la ESO y en el bachillerato pues yo tuve algo de sexualidad en biología, después tuve las optativas de psicología y biología humana y ahí pusimos algo, sobre todo pues eso de anatomía, fisiología, cómo funcionan aparatos genitales y tal. Y luego si tienes la suerte de recibir alguna charla o taller de educación sexual, pues eso que te llevas. En la universidad, pues en las asignaturas de fisiología, de embriología, de anatomía y ginecología, todo muy médico, obviamente. Y después en el examen MIR, que te vuelves a estudiar todas las especialidades, pues en psiquiatría y en ginecología se tratan algunos temas de sexología con, bueno, pues con una mirada un poco patologizante, ¿no? Y en la formación en sí, que consiste en hacer rotaciones pues de diferentes meses, ¿no? Pues o 15 días, o un mes, o dos meses, o tres meses, según la especialidad, vamos pasando por todas las especialidades como para conocerlas. Entonces trabajamos al lado de una médica que es un poco la que nos da la formación en cada una de estas especialidades y pues ahí en ginecología, en planificación familiar, que tampoco existe en todas las comunidades autónomas, creo, que son los centros que, bueno, entre otras cosas abordan la anticoncepción, pues los temas de reproducción y después en rehabilitación, con la rehabilitación de suelo pélvico y con la matrona, tanto del hospital como del centro de salud. Entonces esas son pequeñas pinceladas que recibimos, insisto, que habrá otras, la misma formación pero en otros sitios que se reciba más o menos, pero al final no hay como tal una especialidad, ni una asignatura, ni una formación específica sobre sexología. Entonces, pues bueno, es bastante profesional dependiente, es decir, que si la médica que yo tengo al lado que me está enseñando le interesa la sexualidad, está formada en sexología, pues me explicará más o menos. En cuanto a la consulta, por dar un poco unas pinceladas de la realidad de la consulta de primaria, he señalado como algunas cosas y bueno, pues la primera, el tiempo, dependiendo de comunidades autónomas, pues hay entre 5 o 7 minutos por paciente y pues como podéis observar, esto es muy poco. Es un factor ilimitante, muy importante a la hora de atender a las pacientes. Las interrupciones que muchas veces están en la consulta, que está sonando el teléfono constantemente, el teléfono en la consulta, entran compañeras profesionales para pedirte no sé qué, para avisarte de no sé cuántos, entran pacientes sin avisar, incluso las acompañantes de las pacientes muchas veces interrumpen el discuso de la paciente, entonces bueno, pues no es un ambiente del todo tranquilo, seguro, hermético. En cuanto a la diversidad de patologías, pues a rasgos generales, ¿no? En la consulta de primaria vemos patologías de todo tipo, desde el que le duele la uña hasta el que se ha clavado no sé qué en el ojo y diferentes pacientes, pues pacientes con patología más banal o patología urgente, pacientes crónicos con mucha medicación, bueno, hay mucha diversidad y concretamente dentro de las consultas que pueden hacer sobre sexología, pues también hay mucha diversidad, hay pacientes que saben expresarse mejor, peor, como bueno, esto luego lo hablaré, consultas más ámbito psicológica, del ámbito psicológico o social o más biológicas, bueno, pues toda esta diversidad existe. Las interferencias emocionales, esto quería simplemente comentar y no quiero que suene a modo de justificación, pero sí que es un factor que creo que es importante tener en cuenta al menos nosotras las profesionales y es que en la consulta entra un paciente detrás de otro sin apenas tiempo para reubicarte y después aparte podemos tener alguna limitación a la hora de acoger ciertas consultas que llevan una carga emocional bastante fuerte y si no estamos formadas en esto, pues esto nos va pesando y bueno, pues simplemente que existe, que las médicas también vamos llevando esa carga emocional que nos va dejando a las pacientes. Y en cuanto a las limitaciones asistenciales, pues bueno, que la médica de cabecera puede abarcar hasta un punto, a veces consigue llevar todo el proceso de la paciente, pero a veces es necesario pues pedir alguna prueba de imagen, pedir alguna analítica, incluso derivar y consultar a otras especialistas. Entonces, pues hay veces que no todo lo podemos hacer nosotras, obviamente, y luego también aquí se pone de manifiesto algo bastante relevante que es la falta de algunas especialistas en salud sexual que no existen dentro de la sanidad pública y entonces pues te toca decirle a la paciente que esto le iría muy bien, pero esto no existe en la sanidad pública y se lo tiene que pagar y muchas veces sabes que esas pacientes no se lo pueden pagar. Entonces, bueno, esto pues también es una limitación. Y luego como aspectos un poco más positivos, pues bueno, que tenemos la posibilidad de conocer muy bien a la paciente, si son, también dependiendo de en qué área estés trabajando, es un área rural, un área urbana, pues ahí entiendo que hay diferentes, o sea, que dependiendo un poco, ¿no? Pero solemos conocer bien a las pacientes, suele existir alguna confianza y una buena relación médica-paciente, también luego hay que no, pero cuando existe todo esto es muy positivo para poder ayudar a la paciente y sobre todo para establecer una buena comunicación y conocer qué te quiere contar y acabar de ayudarle a expresar. Y también, por último, pues la posibilidad que tenemos de poder hacer un seguimiento y de un acompañamiento a esas pacientes, que no solo es la consulta primera en la que nos cuenta X, sino que podemos ir quedando con la paciente en la consulta cada X tiempo para ver cómo evoluciona, para ver cómo va. Incluso esto nos da a nosotras la posibilidad como profesionales de decirle, mira, ahora mismo no sé darte alguna herramienta, pero vente la semana que viene, que me lo voy a mirar. Y bueno, a mí esa posibilidad de poder hacer el seguimiento me da mucha tranquilidad y lo veo en un aspecto muy positivo. En cuanto a las dificultades sexológicas que suelen venir a la consulta de primaria, pues bueno, importantísimo las tres dimensiones de las que ya nos han hablado. O sea, es muy importante porque cuando viene alguna paciente expresando alguna queja sexológica o cualquier pregunta, duda, consulta sobre sexualidad, no puedes atender solo una dimensión. O sea, están las tres relacionadas y es muy evidente en la práctica real, es muy evidente que están relacionadas. Entonces, tener en cuenta, pues es el modelo biopsicosocial para poder hacerlo de una forma muy integral y teniendo en cuenta que están relacionadas y que le afecta todo a la paciente. Entonces, con esta premisa, pues bueno, he querido separar un poco en las tres dimensiones aspectos que tienen relación con cada una de ellas cuando vienen a consulta para comentarnos algún problema sobre sexualidad. Entonces, bueno, pues puede estar relacionado con la pareja. Bueno, vemos las psicológicas ahora. Puede estar relacionado con la pareja, ¿no? Conflictos puntuales, rupturas de pareja, relaciones disfuncionales, relaciones de acoso con la autoestima, como por ejemplo complejos físicos, dificultad en la imagen sobre sus propios genitales, la no validación, la desconfianza sexual que tienen o incluso pacientes que están en el proceso de envejecimiento y no se están adaptando a ello. Después también con traumas sexuales que a veces pueden contarnos abusos, abortos espontáneos, interrupciones voluntarias del embarazo, experiencias sexuales traumáticas. También en relación con la culpabilidad, ¿no? Y aquí podemos, pues por ejemplo, ver mujeres en el posparto, pacientes que tienen limitaciones para poner límites o que sienten mucho la presión social del coitocentrismo. Después también que tienen que ver con la carga emocional, con los prejuicios sociales, con el cumplimiento, la presión que tienen por cumplir un rol determinado o por el estrés, ansiedad que están viviendo en sus vidas, por expectativas que tienen de una relación o de relaciones sexuales o pacientes que están en un proceso de duelo, pues toda esta carga emocional también influye y está ahí. Y después también que tienen que ver con conductas adictivas, con consumo de sustancias tóxicas, pornografía, el móvil, el juego. En cuanto a las dificultades sexológicas que tienen que ver más con el ámbito social, pues podemos vernos violencia machista, parejas que tienen una pareja maltratadora, presión por mantener relaciones sexuales, que tienen ahí el rol a través de la mujer tradicional, pacientes migrantes que a veces están en una situación de vulnerabilidad, con miedo o incluso llegan con shock postraumático, que hay una diferencia cultural, la barrera idiomática, que esto dificulta mucho la historia clínica con la paciente y la relación médica-paciente. Dificultades que a lo mejor tienen que ver o está ahí detrás recursos económicos, ¿no? Y podemos encontrar pacientes en situación de vulnerabilidad por este tema o que viven tensiones financieras, tensiones laborales. La familia, súper importante, qué rol tienen dentro de la familia, quién se encarga de los cuidados, si hay relaciones o vinculaciones de control, si tiene presión por ser madres, si hay abusos intrafamiliares. Y después el nivel sociocultural, que aquí es muy importante, incluso un nivel sociocultural alto como bajo, o sea, aquí se evidencia mucho los mitos y las creencias que se van perpetuando, distorsionantes, sobre la sexualidad, ¿no? Y también que hay diferencias en cuanto al acceso a la información y a la educación, la interpretación de roles de género. Bueno, pues esto también son cuestiones a tener en cuenta. Y en cuanto a la dimensión o la esfera más biológica, pues pueden consultar por infecciones de transmisión genital, hay que tener en cuenta los medicamentos que están tomando estas pacientes y hay interacción entre medicamentos, hay efectos secundarios de los fármacos que les están produciendo alguna disfunción sexual. También vienen consultas reproductivas o perinatales, consultas acerca del ciclo menstrual o porque están viviendo en la etapa del climaterio, que muchas veces estas consultas tienen que ver con la desinformación que tienen las pacientes y a veces simplemente explicando la normalidad del funcionamiento de los procesos alivia mucho sufrimiento, la verdad. Y personas con pena y testículos que pueden tener disfunción eréctil, problemas con la eyaculación, eyaculación precoz, eyaculación retrógrada, retardada, deseo sexual y poactivo. Y las personas con vulva y vagina, pues un trastorno de la excitación, trastorno orgásmico, dolor genito pélvico con la penetración. Todas estas serían más de la esfera más biológica y más médica, por así decirlo. Y en cuanto al manejo de estas dificultades, bueno, pues lo más importante, el clima de la consulta. Intentar que se sienta como un espacio seguro, verbalizar que es confidencial todo lo que se hable en la consulta y que quede muy claro. Y ser consciente de la situación de vulnerabilidad que provoca pedir ayuda sobre una dificultad de la esfera sexual, ¿no? Y prestar especial atención a las personas en situaciones de diversidad funcional, exclusión social o diversidad cultural y la escucha activa. El paciente puede estar nervioso o nerviosa porque va a contar algo muy íntimo, puede tener la esperanza de resolverlo, pero puede pensar que no, que es muy difícil, que esto le lleva arrastrando mucho tiempo, que como una persona externa de esa médica que está ahí me va a ayudar. Entonces, bueno, pues la profesional sanitaria es muy importante que tenga una actitud saludable frente a su propia sexualidad, sobre todo para poder tener empatía, generar un clima de confianza y tener una visión integradora, ¿no? Que permita relacionar y utilizar los elementos terapéuticos de diferentes ámbitos y poder, bueno, es que lo de la revisión de la propia sexualidad, que luego lo hablaremos, es fundamental porque he visto cosas en consultas de otras compañeras sanitarias que por la propia vergüenza que sienten hablar de estos temas, pues tienen unas actitudes muy perjudiciales para las pacientes. Entonces, bueno, tendríamos que primero haríamos pues una historia clínica, ¿no? Con los antecedentes médico-quirúrgicos de la paciente, el tratamiento farmacológico, antecedentes familiares y sobre todo explorar muy bien la dificultad que nos está comentando y para tener muy claro qué es lo que le preocupa y qué es lo que le está causando sufrimiento y eso es lo que tenemos que atender en ese momento de la consulta. Descartar organicidad, que es descartar pues cualquier alteración que haya en nuestro cuerpo, bien por fármacos o bien por hormonas o bien por algo físico, ¿no? Entonces, que eso, todo eso tendría como un tratamiento médico que podría ayudar. Entonces, pues hacer la exploración física siempre y cuando nos vaya a aportar algo de información y hacerlo pues con respeto, pidiendo permiso, explicando lo que vamos a hacer, pedir pruebas complementarias como pueden ser analítica de sangre, de orina, exudados, alguna ecografía, bueno, pues pruebas. Y después mirar muy bien la interacción entre los medicamentos, que esto a veces se olvida pero muchos fármacos tienen efectos secundarios sobre la esfera sexual. Y después también pues podemos asesorar o derivar a otras especialistas, asesorar que a veces es acompañar, explicar, dar información y hay veces que no podemos abarcar eso o llega un momento del asesoramiento que necesitamos derivar a otras especialistas. Entonces, pues bueno, ¿de qué recursos disponemos? Pues está la psicóloga, está la psicóloga sexóloga, planificación familiar, que hay enfermera y médica, está la matrona, la uróloga, la ginecóloga, la trabajadora social, la fisioterapeuta de suelo pélvico y según comunidades y sitios donde se estén trabajando, pues hay más o menos especialidades que abordan la sexualidad. Y después el tema del seguimiento, que ya lo he comentado antes, que es ir viendo la evolución, que esto fomenta la buena relación médica-paciente, que en cualquier momento siempre se puede reorganizar la ruta que estamos siguiendo y derivar o consultar con otros especialistas. Y bueno, la importancia de la formación de los profesionales sanitarios. Aquí quería comentar un poco la ventaja de la atención primaria y las consecuencias de la falta de formación. Entonces, la atención primaria, las médicas de cabecera que estamos en los centros de salud, pues tenemos, o sea, abarcamos a casi toda la población porque muchas veces las personas que tienen alguna dificultad no saben dónde acudir y si tienen buena relación con la médica o tienen una relación de confianza o suelen usar el centro de salud, pues muchas vienen a consulta, a preguntar porque no saben dónde ir. Entonces, somos muchas veces la primera puerta de entrada al sistema sanitario. Pueden venir mujeres en situación de vulnerabilidad, denuncias de agresión sexual, las pacientes suelen acudir a personas con las que tienen confianza y si existe esa buena relación médica-paciente vienen a contarnos. Tenemos la posibilidad del seguimiento estrecho, podemos detectar la necesidad de consultar algún tema tabú que no se atreve del todo a hablar, incluso podemos hacer preguntas activamente sobre la sexualidad. Podemos conocer el entorno familiar de la paciente, que eso nos da mucha información y podemos manejar algunas dificultades sexológicas, ir citándonosla, ir acompañando y en cualquier momento pues recalcular y redirigir o ver que necesita otras cosas. Y muy importante que conocemos al final los recursos de la paciente y los recursos del sistema sanitario. Entonces ahí podemos encajar bien para que la paciente pueda beneficiarse de lo que la sanidad pública le puede ofrecer. Y las consecuencias de la falta de formación del personal sanitario, pues bueno, es que al final es evidente porque faltan guías clínicas, faltan protocolos. Esa falta de formación genera en la profesional inseguridad cuando vienen las pacientes a comentarnos algo sobre sexualidad y esa inseguridad puede derivar a practicar una medicina defensiva que es pues una medicina en la que el profesional sanitario siente que se está cubriendo las espaldas. Puede ser con diferentes prácticas o bien explorando cuando físicamente cuando no toca o pidiendo pruebas que no tocan o derivando a especialistas que no tocan o incluso menospreciando ese tema y diciendo, bueno, pues yo eso no. Entonces, bueno, la falta de formación también puede hacer que se evidencie mucho los juicios morales de las profesionales que al final si como médica no te has revisado la sexualidad y no sabes abordar la sexualidad de una forma natural e integradora y conociendo la diversidad sexual, al final el juicio moral se mete por ahí, por las grietas. Incluso puede derivar una actitud paternalista hacia la paciente diciéndole qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar, ¿no? En base a ese juicio moral de la profesional. Derivaciones a otros especialistas incorrectas y las pacientes pueden sentirse abandonadas, silenciadas. Le podemos estar diciendo o dando información incorrecta a la paciente y perpetuando esos mitos y creencias. Y todo esto, pues al final dificulta la comunicación y aumenta la sensación de frustración y de culpa en la paciente. Y pues por todo esto creo que es necesario y urgente que las profesionales sanitarias nos formemos en sexualidad porque tenemos a la gente ahí y tenemos mucha capacidad de dar información y de educar a la población. Y bueno, y más cuando te están pidiendo ayuda que ya es un momento en el que necesitan a alguien y necesitan esa ayuda. Y nada, por último, pues quería comentar que acompañar la sexualidad con conocimientos científicos es dotarla de madurez, de salud, responsabilidad, igualdad, placer y comunicación. Y ya acabamos. Muchas gracias por la atención. Y nada, si queréis comentar algo o hay algo que he dicho que os ha rechinado o que no compartís o queréis aportar algo, pues yo encantada. Porque también parto un poco de mi experiencia personal, laboral y sé que no es la misma para todas. Y también, pues no sé desde fuera, desde el ámbito no médico, cómo se percibe esto. No sé. Bueno, muchas gracias.